Desde el MDIC siempre hemos mantenido que en política los aciertos se presuponen y que los errores se asumen. Y en este caso entendemos que el señor Guerrero sabía que no había marcha atrás, no entendemos por qué lo ha dilatado en el tiempo, por qué ha dilatado en el tiempo tanto estas decisiones, un asunto que ha dado la vuelta a todo el país y ha producido vergüenza ajena a los ceutíes que no se merecen este tipo de gestiones políticas que hicieran que se hablara de la peor de las maneras de nuestra ciudad y se nos señalara como punto en el que el responsable de la sanidad causaba, como digo, vergüenza ajena por el haberse vacunado saltándose todos los protocolos y por haberlo hecho además en la clandestinidad. En lo personal y en lo laboral evidentemente desearle lo mejor y no tenemos ningún otro tipo de valoración que añadir.